¡Hola, hola amiguitos de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Johanna Fresita 17. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este bello tapete que vemos aquí. Consta de 12 hileras, todas ellas las hemos trabajado con varetas altas o normales y su diámetro aproximado es de 25-26 centímetros. Es un trabajo muy bonito y muy fácil de hacer que estoy segura que les va a encantar y lo van a querer realizar. Espero que les guste muchísimo, no se olviden de suscribirse al canal para seguir compartiendo más contenido con ustedes y de enviarme suscripciones a mis páginas de Facebook o Instagram, que yo ahí siempre estoy respondiendo sus fotitos y viendo todos sus comentarios. Entonces, sin más ni más, comenzamos con el video. Muy bien, los materiales que necesitamos para hacer este tapete son lana, en este caso yo voy a utilizar esta lana de bebé de 2 milímetros color rosa y mi crochet de 2 milímetros o el número 0 que yo siempre utilizo. Y para comenzar con nuestro tapete vamos a realizar 8 cadenitas. Entonces, tomamos la puntita de nuestra lana y vamos a comenzar. Metemos nuestro gochet por abajo, damos una vuelta y cruzamos. Cogemos una lazada y atravesamos. Esta primera cadena no cuenta porque es para asegurar. Vamos a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos nuestras 8 cadenitas, vamos a unir a la primera cadena que hicimos al comienzo. Meto mi crochet en la primera, cojo la lazada y me deslizo para cerrar el circulito. Mire, así tiene que quedarnos un circulito y ahí vamos a tejer nosotros 24 varetas altas. Entonces, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas para mi primera vareta, cojo la lazada y dentro del circulito de 8 cadenitas que hicimos vamos a hacer 23 varetas más. Tenemos la segunda, ahí mismo en este circulito, la tercera, la cuarta, la quinta, ahí mismo la sexta. Y así vamos a ir haciendo hasta tener en total 24 varetas en este circulito. Muy bien, ya que terminamos esta primera vuelta, nuestro tapetito se ve así. Estoy aquí justo en la última vareta de esta hilera y vamos a contar la tercera cadena que hicimos al comienzo. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3 y en la tercera meto mi crochet y con un punto deslizado cierro la vueltita. Miren, ahí se cernó este circulito que estamos haciendo. Ahora, vamos a hacer varetas dobles en estilera. Vamos a dejar entonces 1, 2, 3, 4 cadenas para mi primera vareta doble y dejo una cadenita de separación, es decir, al inicio 5 cadenitas. Cojo doble lazada y en la siguiente vareta de la hilera anterior, en la segunda, meto mi crochet y la repito. Paso de dos en dos lanitas, paso una vez, paso dos veces y paso tres veces. Dejo una cadenita, doble lazada y repito la siguiente vareta de al lado. Meto mi crochet, cojo lazada y paso. Paso una vez, paso dos veces y paso tres veces. Nuevamente, una cadenita doble lazada y hago la siguiente vareta. Paso una vez, paso dos y paso tres. Dejo una cadenita, doble lazada y hago lo mismo. Vamos a tener que repetir las 24 varetas de la hilera anterior. Dar a esta nueva hilera 24 varetas dobles con una cadena de separación. Muy bien, ya que terminamos esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en la última cadenita de separación y lo que vamos a hacer es unir a la cuarta cadena que hicimos al comienzo. 1, 2, 3 y 4. Aquí con un punto deslizado cerramos esta vueltita. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que dejamos una cadenita de separación. Nos vamos a deslizar hacia esa primera cadenita de separación que está aquí. Meto mi crochet en la cadenita, cojo lazada por detrás y me deslizo. Ahí yo ya me abré deslizado hacia esta cadenita. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenitas. Y voy a trabajar con abanicos de 2 varetas por lado. Entonces, tengo mi primera vareta que son las 3 cadenitas. Ahí en esa cadenita de separación que hicimos voy a hacer otra vareta para este lado. Dejo 2 cadenitas en el centro. Y ahí mismo, en esta cadenita de separación en el centro, voy a hacer otras 2 varetas para el otro lado. 1 y 2, aquí mismo. Miren, ahí nos habrá quedado un abanico de 2 varetas por lado. Miren, con 2 cadenitas de separación en el centro. Ahora, sin dejar ninguna cadena de separación entre abanicos, vamos a hacer el siguiente. Vamos a saltar un espacio, o sea, una cadenita que dejamos aquí y hacemos en el siguiente. Saltamos un espacio y en la siguiente cadenita de separación hacemos una vareta. Hacemos otra vareta, 2, 2 cadenitas en el centro y ahí mismo, en esta cadenita, otras 2 varetas para el otro lado. 1 y 2. Así nos tiene que quedando, miren, ahí dejamos un espacio y en el siguiente hicimos. Nuevamente, sin dejar cadenas de separación, vamos a hacer lo mismo. Dejamos un espacio libre y en el siguiente hacemos una vareta, otra vareta, 2 cadenitas y otra vez. 2 varetas, 1 y 2 varetas para el otro lado y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Al final nos tienen que quedar la mitad de abanicos, o sea, 12 abanicos. Bien, ya que terminamos con esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Ahora estoy aquí justo en este último abanico y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hicimos al inicio en el primer abanico. Entonces unimos 1, 2, 3 con un punto deslizado aquí, voy a cerrar esta vueltita. Así está. Ahora, lo que quiero hacer es deslizarme hacia la primera cadenita de separación del primer abanico del centro. Miren, aquí a esta primera cadenita. Para eso ya estoy yo en la primera cadena de las cadenitas, que son las cadenitas, meto mi crochet en la segunda vareta y me deslizo. Meto mi crochet en la primera cadenita de separación y me deslizo. Ahora, ya estoy aquí justo en la cadenita del centro de separación de la primera, de este primer abanico y voy a repetir el abanico. Para eso levanto 1, 2, 3 y ahí mismo en este espacio de separación vamos a hacer el mismo abanico. O sea, voy a hacer otra vareta y mismo dejo 2 cadenitas y ahí mismo hago el otro lado de mi abanico. O sea, lo voy a repetir igualito, 2 varetas por lado, 1 y 2. Miren, aquí está repetido el primer abanico. En esta hilera vamos a dejar nosotros una cadenita de separación entre abanicos. Dejo una, cojo la azada y voy hacia las siguientes 2 cadenitas de separación del siguiente abanico. ¿Dónde voy a hacer lo mismo? Voy a repetir el abanico. Hago una vareta, hago otra vareta, 2 cadenitas y otras 2 varetas del otro lado, 1, 2. Miren, súper fácil esta siguiente hilera. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, una cadenita y voy hacia el siguiente abanico. Donde hago lo mismo, una vareta, otra vareta, 2 cadenitas y hago una vareta y 2 varetas. Disculpen si escuchan a los perritos. Y así vamos a ir haciendo durante toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en la última cadenita de separación de este abanico y lo que vamos a hacer para unir es contar la tercera cadena. 1, 2, 3, con un punto deslizado cerramos. Nuevamente vamos a deslizarnos hacia el centro del primer abanico, o sea la primera cadenita de separación. Para empezar desde ahí otra vez. Meto mi crochet en la primera vareta y me deslizo. Meto mi crochet en la primera cadenita, cojo la azada por detrás y me deslizo. Ahí yo ya estaré en el centro de este primer abanico. Ahora, vamos a repetir otra vez el mismo abanico. 1, 2, 3 cadenitas para mi primera vareta. En ese mismo espacio hago otra vareta. 1, 2, cojo la azada y hago las otras 2 varetas para el otro lado. 1, 2, miren, ahí está repetido nuestro primer abanico. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Hago 2 cadenitas, 1, 2. Recuerden que dejamos una cadenita de separación en la hilera anterior. En esta cadenita meto mi crochet, cojo la azada por detrás y hago un punto bajo. Para unir, 1 con punto bajo, hago 1, 2 cadenitas y voy hacia el siguiente abanico donde voy a repetir. Igualito, 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenitas en el centro y repito otras 2 varetas para el otro lado de nuestro abanico. Y otra vez, vamos a hacerlo de las cadenitas que hicimos acá. Vamos a hacer otra vez. 1, 2 cadenitas en la cadenita de separación de los abanicos, meto mi crochet, cojo la azada y hago un punto bajo. 1, 2 cadenitas para salir y repito el siguiente abanico. 1, 2 varetas, 1, 2 cadenitas y 2 varetas en el otro lado de nuestro abanico. Otra vez, 1, 2 cadenitas en la cadenita de separación, 1 punto bajo y 2 cadenitas. Y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta vuelta. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera, nuestro tapetito se ve así. Estoy justo aquí en las últimas 2 cadenitas de separación y lo que vamos a hacer es contar la tercera cadena del comienzo. 1, 2, 3 y aquí con un punto deslizado voy a cerrar la vuelta. Muy bien, ahí yo ya habré cerrado y lo que vamos a hacer es repetir este mismo abanico. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a deslizarnos en esta primera vareta que tenemos aquí, cojo la azada y me deslizo. Meto mi crochet ahora en la primera cadenita de separación y me deslizo. Ahora, levanto 1, 2, 3 cadenas para mi primera vareta y aquí en las demás cadenitas de separación que nos sobran en el centro de este abanico, vamos a hacer el abanico que nos corresponde. Entonces, me falta 1 vareta para el primer lado, 2 cadenas en el centro y 2 varetas para el otro lado, 1 y 2. Miren, así habremos repetido el primer abanico como ya lo hicimos en hilera anterior. Ahora, en esta parte de las cadenitas vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar 3 cadenitas, 1, 2, 3 y justo donde hice el punto bajo en esta parte voy a hacer otra vez un punto bajo, ahí mismo cojo la azada, paso y hago un punto bajo para unir. Nuevamente, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y voy hacia el siguiente abanico donde hago lo mismo, hago una vareta, otra vareta del otro lado, 2 cadenitas en el centro y otras 2 varetas para el otro lado de nuestro abanico. Tenemos la primera y la segunda, miren, así nos tiene que ir quedando. Nuevamente vamos a hacer las cadenitas, 3 cadenitas para bajar, 1, 2, 3, aquí justo donde tengo el punto bajo meto mi crochet y hago un punto bajo también, 3 cadenitas para salir y voy a hacer el siguiente abanico. Ya les muestro como nos debe ir quedando, miren, así nos va a ir quedando esta parte. Muy bien, ya que terminamos con esta hilera nuestro tapetito se ve así, estoy justo aquí en las últimas 3 cadenitas de separación y lo que vamos a hacer es unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo. 1, 2, 3 con un punto deslizado vamos a cerrar, ahora en esta hilera vamos a hacer lo siguiente, vamos a deslizarnos hacia esta segunda cadenita que tenemos acá. Entonces, meto mi crochet en la primera vareta, cojo lazada por detrás, me deslizo, meto mi crochet en la primera cadenita, cojo lazada por detrás y me deslizo, meto mi crochet en la segunda cadenita, cojo lazada y me deslizo. Ahí yo ya estaré en esta segunda cadenita que necesito para comenzar esta hilera. Ahora, vamos a hacer una cadenita para un punto bajo que vamos a hacer ahora en estas cadenitas de separación y vamos a dejar 9 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total, al inicio voy a tener 10, que la primera cadenita corresponde a mi primer punto bajo y 9 cadenas de separación. Ahora, estoy ahí con las 9 cadenitas y voy hacia el siguiente abanico justo en las 2 cadenitas de separación, meto mi crochet y con un punto bajo, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ay, perdón, se me zafó. Y 9. Voy hacia el siguiente abanico en las 2 cadenitas, meto mi crochet y cojo lazada y hago un punto bajo y así voy a ir haciendo durante toda esta vuelta. Muy bien, ya que dimos la vuelta con estas cadenitas, se ve así nuestro tapetito. Estoy justo en las últimas y lo que vamos a hacer es, recuerdan que al inicio les dije que hacíamos una cadenita extra para el punto bajo, entonces en esta cadenita meto mi crochet, cojo lazada por atrás y me deslizo para unir esta vuelta. Miren, ahí, ahora voy a meter mi crochet en la primera cadenita luego de lo que uní, en la primera, cojo lazada por atrás y me deslizo. Levanto 1, 2, 3 cadenas más. Muy bien, tenemos nuestras primeras 3 cadenitas para nuestra primera vareta y dentro de estas 9 cadenitas que fuimos dejando de separación en la hilera anterior, vamos a hacer 13 varetas, entonces tengo la primera que son las cadenitas, hago la segunda, la tercera, la cuarta y quinta. Y así vamos a ir haciendo hasta completar las 13 de estas primeras 9 cadenitas. Muy bien, ya que tenemos aquí las 12 varetas dentro de estas 9 cadenitas, se ve así. Ahora estoy aquí en la última y no voy a dejar ninguna cadena de separación, nada. Cojo lazada y voy hacia las siguientes 9 cadenitas donde voy a hacer lo mismo, voy a levantar 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y así voy a ir haciendo hasta culminar con esta hilera, completando con 13 varetas en cada una de las 9 cadenitas que fuimos dejando. Muy bien, ya que terminamos de esta hilera, nuestro tapetito se va viendo así, estoy justo aquí en la última varetita de estas 13 que hicimos, entonces voy a unir a la tercera cadena que hicimos al comienzo, contamos 1, 2, 3 y con un punto deslizado cierro mi vuelta. Ya, en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3 y voy a hacer la segunda vareta que tenemos aquí en estas 13 varetas, la voy a repetir a la segunda y ahí quedarán por el momento estas 2, vamos a hacer ahora 2 cadenitas, 1, 2, cojo lazada y voy a hacer una vareta pero saltando una vareta de la hilera anterior, salto un espacio y hago una vareta. Nuevamente 2 cadenas, 1, 2 y otra vez, dejo un espacio y hago una vareta en la siguiente. Nuevamente, 1, 2 cadenitas de separación y otra vez, dejo un espacio y en la siguiente hago una vareta. Y voy a hacer otra vez, 1, 2 cadenitas y dejo un espacio y en la siguiente hago una vareta. Muy bien, hasta el momento tenemos en el centro 4 varetas individuales. Voy a dejar otra vez, 2 cadenitas, 1 y 2 y mucha atención en lo que vamos a hacer aquí en esta parte. Saltamos una cadenita que es este espacio y nos sobran 2 varetas, entonces estas 2 varetas las voy a hacer juntas con las 2 varetas del inicio de la siguiente 9, 9 varetas. Entonces, meto mi crochet, dejo el espacio aquí, meto mi crochet en la penúltima vareta y hago incompleta. Es decir, cojo lazada y paso, cojo lazada y paso una sola vez y le dejo hasta ahí. Nuevamente, cojo lazada, meto mi crochet en la última vareta, cojo lazada por detrás y paso, cojo lazada y paso una vez y la hago incompleta. Tenemos 2, cojo lazada, voy hacia las siguientes 9, perdón, 13 varetas de la hilera anterior y voy a hacer lo mismo, hago la primera incompleta, cojo lazada y paso y paso hasta la mitad. Nuevamente, la segunda, la repito, incompleta, cojo lazada y paso. Ya que tengo las 4, las 2 últimas de estas de acá y las 2 primeras de las siguientes 13. Cojo una lazada y atravieso las 4 y ahí estarán juntas en un solo punto, miren, así. Voy a dejar 2 cadenitas, 1, 2 y voy a repetir lo mismo que hicimos acá. 2 cadenitas, dejo un espacio y en el siguiente hago una vareta. 1, 2, dejo un espacio y en la siguiente una vareta. Nuevamente, 1, 2, dejo un espacio y una vareta. Otra vez, 1, 2, y hago, dejo un espacio y la vareta. Y nuevamente, estoy aquí. Tenemos que hacer, recuerden, 4 varetas individuales antes de hacer las 4 varetas juntas en un solo punto. Entonces, ya tengo mis 4, voy a dejar 2 cadenitas como ya lo hicimos, 1, 2. Y otra vez, repito lo que hicimos de acá en esta parte. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, dejo un espacio y en la penúltima meto mi crochet y hago una vareta incompleta. Paso una vez. Cojo la lazada, en la última meto mi crochet y hago una vareta incompleta. Cojo la lazada, en la primera de las siguientes 13 cadenas, varetas, perdón, hago una vareta incompleta. En la segunda, otra vez, una vareta incompleta, con una lazada atravieso todo, dejo 2 cadenitas y vuelvo a hacer otra vez. Dejo un espacio, una vareta. Y ya les muestro cómo debe ir quedándola. Miren. Así, les tiene que ir quedando esta parte de nuestro tapetito. Muy bien. Ya que terminamos con esta vuelta, miren, me encuentro aquí justo después de terminar estas 4 varetas individuales en estas 13 cadenitas. Varetas, perdón. Estoy muy confundida, lo siento. Ahora, miren, me falta de hacer las últimas 2 varetas que se unían con las 2 primeras varetas de las siguientes 13 varetas, ¿recuerdan? Entonces, como les había dicho, dejamos un espacio y hacemos las 2 varetas incompletas. Hacemos la primera incompleta, hago la segunda incompleta. Y recuerdan que nosotros al inicio hicimos 2 varetas juntas, las cadenitas y la primera vareta. Ahora, entonces, voy a dejar aquí estas incompletas, voy a cerrarlas. Cojo lazada y las cierro. Ahora, meto mi crochet justo aquí donde se une la cadenita con las varetas, aquí justo en esta parte, meto mi crochet. Con una lazada voy a unir para cerrar esta vuelta, miren. Y así tendremos el mismo efecto que las demás, que son las 4 varetas unidas. Ahora, en esta hilera lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a deslizar primero hacia estas primeras 2 cadenitas. ¿Qué hicimos entonces? Como estoy justo aquí donde se unieron, meto mi crochet en la primera cadenita, cojo lazada y me deslizo. Muy bien, ahí yo ya me habré deslizado. Ahora, voy a levantar una cadenita, levanto una cadenita y dos cadenitas. Vamos a levantar dos cadenitas. Cojo lazada y de lo que estoy con la lazada voy a ir directo hacia aquí, hacia la mitad donde tenemos estas dos cadenitas de separación. Salto a este espacio que está aquí y voy hacia el siguiente, hasta esta mitad, miren. Justo aquí, miren, tenemos, si cuentan, 1, 2, 3, 4, 5 espacios donde dejamos dos cadenitas de separación. Entonces, en el tercer espacio, 1, 2, 3, en la mitad vamos a hacer tres varetas directas, 1, 2, y 3. Miren, ahí tenemos tres varetas que están hechas directas. Vamos a dejar tres cadenitas de separación, 1, 2, 3 cadenitas de separación y hago otras tres varetas para el otro lado de este abanico. Entonces, hago una, perdón si no estoy enfocando, 2, y una tercera vareta para este abanico, miren, así nos tiene que quedar. Y dejo dos cadenitas, otra vez dos cadenitas, 1, 2 cadenitas y voy a ir otra vez, salto este espacio que está aquí y voy hacia aquí donde inician las cuatro varetas juntas. En estas dos cadenitas de separación aquí, hago un punto bajo para unir estas cadenitas. Y otra vez voy a hacer una, dos, tres cadenitas y voy hacia el otro lado de estas cuatro varetas que hicimos juntas, hacia el otro lado de las cadenitas. Entonces, aquí, en este lado, meto mi crochet y hago un punto bajo, esto es para dejar aquí un pequeño arquito con estas tres cadenitas. Y otra vez voy a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, voy a levantar, 1, 2 cadenitas, me salto hacia el centro donde tenemos estas dos cadenitas, dejo 1, 2 y en el tercer espacio hago mi abanico. 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y hago otras tres varetas para el otro lado. 1, 2, 3 cadenitas y hago otras tres varetas para el otro lado. y otra vez vamos a hacer esta parte de las cadenitas, vamos a dejar 1 y 2 y vamos aquí justo a estas cadenitas antes de las 4 varetas de la hilera anterior que estaban juntas, hago un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y 1 al otro lado con un punto bajo, 1, 2 y otra vez voy a repetir lo mismo que hice en los abanicos y así hasta terminar con esta vuelta, muy bien ya que terminamos con esta hilera nuestro tapetito se ve así, estoy justo aquí en este último abanico y les voy a indicar como es que vamos a terminar este abanico, entonces estoy en las cadenitas de separación y recuerdan que tenemos que unir con un punto bajo justo aquí antes de las 4 varetas juntas, miren aquí 1 con un punto bajo estas 2 cadenitas y aquí me corresponde dejar 3 cadenas, 1, 2, 3 y estas 3 cadenas las vamos a unir justo aquí donde nos habíamos deslizado al comienzo, recuerdan que nos deslizamos a la primera cadenita, aquí meto mi crochet en esta parte donde me deslice y con un punto deslizado nuevamente voy a cerrar esta vueltita, miren así tendremos el mismo efecto que las demás, correcto, espero me hayan captado, esta ahí la idea, ahora lo que quiero hacer es deslizarme hacia la primera vareta de este abanico, del primer abanico, entonces voy a meter mi crochet en la primera cadenita, cojo lazada por detrás y me deslizo, meto mi crochet en la segunda cadenita, cojo lazada por detrás y me deslizo y por último meto mi crochet en la primera vareta, cojo lazada por detrás y me deslizo, ahí yo ya estoy en la primera vareta del abanico, hago 1, 2, 3 varetas para mi primera vareta y una cadenita de separación, cojo lazada y voy a repetir la segunda vareta de este primer abanico y dejo una cadenita de separación, repito la tercera y dejo una cadenita de separación, miren así tenemos que tener 3 varetas con una cadenita de separación, en las 3 cadenas que dejamos en el centro de separación del abanico vamos a hacer igual, 3 varetas con una cadena de separación, hago 1 y una cadena de separación, hago la segunda y una cadena de separación y hago la tercera y una cadena de separación más, miren tenemos ahí las 3 con una cadenita de separación y para completar vamos a hacer el otro lado del abanico igualito, cada vareta la repetimos y dejamos una cadenita, una cadena, repito la segunda del otro lado y una cadenita, repito la tercera y hasta ahí miren ahí habremos completado la parte de nuestro abanico, miren 3 hicimos en total 9 varetas con una cadenita de separación, ahora en esta parte de la cadenita vamos a hacer lo siguiente, dejamos una cadenita de separación y recuerdan que hicimos 2 cadenas para bajar y luego en el centro hicimos 3 cadenas de separación, justo en estas 3 cadenas meto mi crochet y hago un punto bajo para unir, hago otra cadenita para salir y voy a repetir lo mismo que hice acá, en la primera parte, es decir, cojo la azada y voy hacia la primera vareta del abanico y la repito, hago la vareta, una cadena, la segunda vareta y una cadena, la tercera vareta y una cadena, en el centro recuerdan en las 3 cadenitas hicimos una vareta, una cadena, una vareta, una cadena y una tercera vareta y una cadena, vamos hacia el otro lado donde hacemos exactamente lo mismo, repetimos una vareta, una cadena, la segunda, una cadena y la última vareta de este abanico y quedaría así, nuevamente hacemos la parte de la cadenita, dejamos una cadenita en las 3 cadenas de la hilera anterior, en la mitad, hago un punto bajo y una cadenita para salir y voy hacia el siguiente abanico donde voy a repetir esto, así hasta terminar la vuelta. Bien, una vez que hemos terminado con esta hilera vamos a comenzar ya nuestra última vuelta, pero primero vamos a cerrar esta vuelta, estoy justo aquí en donde he terminado de hacer estas varetas con la cadenita de separación y estoy aquí, entonces voy a hacer, para terminar la cadenita, hago una cadenita, recuerdan que aquí dejamos 3 cadenitas en el centro, hacemos el punto bajo, hacemos la otra cadenita del otro lado y unimos a la tercera cadena que hicimos al comienzo, recuerdan que hicimos 3, 1, 2, 3 y debe quedarnos ahí libre la cadenita de separación, entonces unimos con un punto deslizado y así tendremos el mismo efecto que en las demás. Ahora, en esta última hilera vamos a trabajar con puntos picot, eso quiere decir que vamos a hacer lo siguiente, levantamos una cadenita para mi primer punto bajo porque vamos a trabajar con puntos bajos y en la cadenita de separación que está aquí meto mi crochet y hago un punto bajo, meto mi crochet, cojo lazada y paso, cojo una lazada y paso. Miren, ahí tendremos nuestro primer punto bajo, entonces hago 1, 2, 3 cadenitas y justo en el punto bajo, en esta parte meto mi crochet, en este punto bajo, meto mi crochet, cojo lazada y me deslizo y paso de una sola vez estas 3 cadenitas para hacer mi primer punto picot, ahora hago el punto bajo en la vareta, cojo lazada y hago el punto bajo, en el ahora siguiente voy a hacer en la cadenita, cojo lazada y en este, perdón, en este punto bajo que hice en la vareta no hacemos el punto picot, vamos a ir haciendo saltando, hago el punto bajo en la cadenita y ahí en este punto bajo que está en la cadenita hago el punto picot, 1, 2, 3 cadenitas y 1 en la parte donde inicia el punto bajo, aquí con una cadenita deslizado, ahora me toca hacer el punto bajo en la vareta, hago el punto bajo en la vareta, hago el punto bajo en la cadenita y en la cadenita, si hago el punto picot, 1, 2, 3 y 1 justo donde inicia el punto bajo, ahora me toca hacer el punto bajo en la vareta, hago normal y el punto bajo en la cadenita que sigue, si hago el punto picot, hago el punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y justo aquí donde empieza el punto bajo, hago el punto picot, o sea, 1, 2, 3 cadenitas, miren, así nos tiene que ir quedando esta parte, vamos a seguir haciéndolo hasta que les quede claro, ahora tenemos la vareta, perdón, hago el punto bajo normal, en la cadenita que sigue, hago el punto bajo primero y dejo 1, 2, 3 y 1 justo en donde hice el punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, nuevamente, me toca hacer el punto bajo en la vareta, lo hago normal y hago el siguiente punto bajo en la cadenita de separación, meto mi crochet de aquí y hago el punto picot, 1, 2, 3, 1 justo aquí donde hice el punto bajo con un punto deslizado, nos faltan de hacer ya 2 más, vamos a hacerlo hasta el final, entonces el siguiente punto bajo es en la vareta, lo hago normal y el siguiente es en la cadenita, que ahí sí tengo que hacer punto picot, 1, 2, 3 y 1 justo donde inicia el punto bajo, nuevamente me toca en la vareta un punto bajo normal y en la cadenita que está aquí, hago el punto bajo y luego 3 cadenas, 1, 2, 3 y unimos en el inicio del punto bajo, miren hasta ahí, en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos picots, para que ustedes lo cuenten y lo hagan, recuerden que solo hacemos el punto picot en la cadenita de separación y en la vareta la repetimos con un punto bajo en cada uno, ahora estoy justo aquí en donde hicimos de la cadenita de separación, ay perdón, primero tengo que acabar haciendo el punto bajo en la vareta, en la última vareta, ya ahí terminamos esta parte y recuerdan que aquí dejamos una cadenita de separación, vamos a hacer justo un punto bajo en esta cadenita de separación y pasamos hacia el otro lado donde recuerdan que también hicimos una cadenita de separación, ahí vamos a hacer otro punto bajo del otro lado, miren, solo hacemos puntos bajos y empezamos con la primera vareta del siguiente grupo, hacemos en la vareta recuerdan solamente punto bajo y donde hay cadenita, hacemos primero el punto bajo y luego 1, 2, 3 y justo donde inicia el punto bajo unimos con un punto deslizado y así vamos a ir haciendo alrededor de toda esta última hilera. Muy bien, una vez que estamos aquí casi a punto de terminar con nuestro tapete, me encuentro aquí justo en la última vareta, en el punto bajo que hemos hecho en esta parte, miren, antes de cerrar y recuerdan que tenemos que hacer aquí en esta parte, un punto bajo en la cadenita de separación de este lado y un punto bajo en la cadenita de separación del otro lado. Recuerdan que al inicio hicimos una cadenita para comenzar, en esta cadenita meto mi crochet en la cadenita y con un punto deslizado voy a cerrar, hago una cadenita para culminar y yo ya ahí puedo cortar mi lanita, miren, corto y aseguro bien esta lanita, miren, así es como nos ha quedado nuestro tapetito, ahora lo vamos a hacer, esta lanita la pueden cortar o la pueden, o la pueden esconder como ustedes prefieren. También les recomiendo que para darle un mejor acabado a su tapetito lo pueden planchar y estirar lo que más puedan. Miren, este es el resultado final, espero que les haya gustado muchísimo el video, no olviden de dejarle un buen like, comentenme acá abajito si les pareció bonita esta idea, si es que la van a hacer, si es que ven muy complicada la explicación, no se olviden seguirme en mis redes sociales que yo ahí siempre estoy respondiendo a sus mensajitos y viendo sus fotitos que me comparten. Y por último también no se olviden suscribirse al canal para seguir creciendo y compartiendo más contenido con ustedes. Nos vemos en un próximo video, chao.